El esportero de Pumas, Adolfo Ríos, es el mejor posicionado para encabezar la candidatura de la Alianza Morena-PTPs por la presidencia municipal de Querétaro, afirmó Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la misma tendencia. Entrevistado en Querétaro durante su gira proselitista, el líder de Morena mencionó que de acuerdo con una encuesta realizada por el partido, el exfutbolista es quien se encuentra mejor calificado para participar en la contienda, por lo que se dijo contento de competir con un perfil como el de Ríos. Muy bueno Adolfo Ríos, de primera, que bueno que me lo preguntan. Se hizo una encuesta en Querétaro y él fue el mejor calificado, ahora me estoy enterando, indicó. Respecto a acusaciones de imposición por militantes de Morena en el municipio de El Marqués, AMLO subrayó que siempre existen diferencias al interior de los partidos, como muestra de la democracia, incluso, libertad de ideas. Durante la entrevista, recordó que el próximo 11 de febrero concluirá su pre-campaña en Guadalajara, donde realizará un resumen de sus actividades en las últimas semanas. De momento, afirmó, no se han registrado problemas ni incidentes en este periodo.